Cuando ocurrió la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, la unidad número 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos, luego de un reciente mantenimiento, estaba operando de manera eficiente y regulando frecuencia por encima de 100 MW. Y esto generó una inestabilidad en el sistema que nos sacó fuera de servicio. ¿Cuál es la particularidad en este evento? Que nuestra unidad estaba sincronizada y prácticamente el sistema, al polar ser, la unidad pierde bruscamente sus parámetros operacionales y se queda trabajando contra el Sistema Electroenergético Nacional. Y es lo que en muchas oportunidades se dice que el sistema aplasta la unidad y a partir del proceso de parada identificamos que había tenido una pérdida de velocidad la turbina después del disparo anormal. Para que no haya deformación en el eje de la turbina, ahora está en un proceso de enfriamiento. Y este es un proceso que dura entre 96 y 100 horas, porque es un proceso lento de enfriamiento. O sea que nosotros hasta el lunes en la tarde no vamos a poder parar la turbina. ¿Qué hemos estado o qué vamos a hacer? Hacer acciones preparatorias en función de que cuando llegue ese momento se comience de manera inmediata a destapar chumaceras, a acceder a los lugares que tenemos que inspeccionar. Y en este momento, bueno, podremos tener un criterio que va a ser en los días siguientes de esa finalización del enfriamiento que tengamos algún criterio del daño que se pudo haber originado en este proceso de puesta fuera de servicio de la unidad de manera anormal, podemos decir. En tanto, en la unidad número 4, desde apenas unos días, se realiza un mantenimiento programado. Había salido para un mantenimiento desde el domingo en la noche. Ya hoy cumplimos el sexto día de mantenimiento. Se han hecho muchas acciones y, bueno, continuamos trabajando. Tenemos ahora un doble compromiso, que es el de trabajar en la unidad número 4 y trabajar en la unidad número 3 a la espera de cualquier decisión o cualquier orientación que se nos pueda dar en función de esta situación. La termoeléctrica de Cienfuegos, al estar ubicada en el centro sur del país, contribuye significativamente a la estabilidad del sistema electroenergético del país. Además de que regula la frecuencia secundaria del sistema, tiene alta estabilidad, siempre ha tenido gran estabilidad y eso, obviamente, puede traer consigo que el sistema no esté todo lo fortalecido que debe estar por la salida de nuestro bloque. Desde ayer, brigadas de la central Cienfueguera trabajan ininterrumpidamente. Ayer se planificó y de hoy a las 6 de la mañana comenzamos a trabajar hasta terminar, ya que la planta está fuera de ese piso. Desde que se comenzó las labores en correspondencia al Sistema Electroenergético Nacional, se ha hecho todo con seguridad absoluta. Tenemos todas las condiciones creadas, todos los medios de protección, todo el sistema contra incendios actúa correctamente, el cuidado del medio ambiente. Trabajamos en base a que todo eso se cumpla como está legislado. Ahora, el reto y compromiso de directivos y trabajadores de la termoeléctrica Cienfueguera se multiplica, pues con la recuperación del daño de la unidad 3, podrán generar al Sistema Electroenergético Nacional cerca de 150 MW. Damaris Leiva Feijó, Canal Cubano de Noticias.